Recordad familia que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre SEVERETE para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com Tenéis el link abajo en la descripción chicos. ¡Ey! ¿Qué pasa Amelia? Hoy estamos en Plantas Contra Zombies Battle for Naples Pill. Bueno, es un juego ¿vale? Que a mí siempre me ha gustado el Plantas Contra Zombies, siempre me ha gustado. O sea, salió el primer Plantas Contra Zombies que, la verdad, pues era entretenido, pero a mí no es que me gustara mucho el hecho de ver muñecos desde arriba viniendo zombies y tú defendiéndote con tus plantas. A mí no me molaba eso ¿vale? Pero cuando salió el Garden Warfare, ya dije ¡Hoy va! ¡Hoy va! Esto ya es otra cosa hermano. Luego salió el Modern Warfare 2. Ay, perdón, el Garden Warfare 2. Estaba ya con el Galoduti. Y me empecé a viciar con mi primo chatungo. ¡Una barbaridad! ¡Una barbaridad! Y justo hoy, ¿vale? Ayer por la noche estuvimos jugando, pero es que ya salió, fue a las 12 de la noche, pero del día de hoy ¿vale? Ayer salió, bueno, esta noche ha salido y nos lo hemos pillado todos. Y estamos jugando un vicio que llevamos ¿vale? Increíble. La verdad es que el juego está bastante bien. Para el que no lo conozca, pues es un juego que son plantas contra zombies. Vale, ya lo dice el propio juego. ¿Vale? Hay diferentes plantas. No es que sean plantas plantas, sino que, por ejemplo, yo ahora llevo una maíz o mazorca o como, no sé cómo lo llamaréis ahí en vuestros países. Pero bueno, yo le llamo mazorca. Punto, ya está ¿vale? O como sea. Y tiene diferentes habilidades ¿vale? Es un ejemplo, tienes habilidades de tirar o hacer este salto pegando y explotas por aquí. O disparando unos cañonazos y ¡pam! ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos por aquí el... Este es el cambiador ¿vale? El cambiador. Tenemos el guisante, que el guisante lo que hace es tira una bola ahí en plan ¡pum! ¡pum! ¿vale? Aparte, luego te puedes poner en modo torreta. Que lo tenemos aquí, mira, lo tenemos aquí. ¿Ves? El guisante dispara modo así. El guisante me mola una pasada, el guisante. ¿Vale? Luego lo puedes poner que tira un... Un... Una... Yo qué sé. Eso es un pin, ¿no? Eso es una pin. O algo, yo qué sé. Luego te puedes en modo torreta. Bueno, tiene un montón de... Son un montón de habilidades, ¿vale? ¡Pum! 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 ¿Vale? Y es lo que digo Que hay un montón de plantas Incluso han puesto plantas nuevas, por ejemplo Yo el... Este no lo había visto antes No... Toco el dragoncito Este... ¡Qué bonito es! Y la bellotita Esta, pues tampoco la había visto yo Yo creo que es nueva No sé si la actualizaron en el Garden Warfare 2 Y pusieron más cosas, porque yo dejé de De jugarlo, ¿no? Pero han puesto Más plantas Por lo que veo, ¿vale? Y También, pues si han puesto más plantas Lógicamente han puesto Pues más zombies, ¿vale? Que vamos a ir a la zona de los zombies Es un juego que es súper divertido, ya lo veréis ahora Hay gente que dirá, ¿pero esto qué es? Tal y cual, porque no lo haya visto nunca, pero Cuando lo vea o cuando lo juegue Va a flipar Por ejemplo, a mí me mola mucho el pirata, el pirata lleva Una escopeta, esto ya estamos en la parte De los zombies, ¿vale? Llevas una escopeta Pero aparte, pues también tienes un sniper Que contra más lo cargues Más daño hace, tienes un barril explosivo Es muy divertido, es que el juego es muy divertido Que te acercas a los enemigos Y... ¡Bum! ¿Ves? Y luego aparte, por ejemplo, también tienes un loro El cual, pues, hace de dron ¿Ves? Está bastante guay, ¿ves? ¡Bum! Y tira, tira Pues lo que digo, ¿no? Pues tira los misiles, ¿no? Puedes subir para arriba Puedes bajar para abajo Puedes cargarte una planta por ahí Si la ves Mírame, 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 mírame ¿Vale? ¿Y qué más? Pues a ver si se me acaba el loro Porque si no se me acaba Voy a tirar ahí un misilaco A ver si se me acaba el loro Porque hasta que no se me acabe No, no puedo Vale, ya se acabó el loro Vale, esto es un juego que está hecho A lo divertido, ¿vale? Es en plan Cómico ¿Vale? Es un juego cómico Por aquel que dice, ¿vale? Porque es que También se ve, ¿no? Mira cómo va el piratito Un zombie pirata, ¿sabes? Un zombie pirata Luego, por ejemplo Mira, voy a ir a la zona de los zombies ¿Vale? Aquí estamos Y tenemos, pues, ya veis Un zombie soldado El zombie chiquitito este que es En la ostras Este, este es la bomba Mira, mira Es Es lo que digo, ¿vale? Que está hecho todo así en plan En plan Gracioso, ¿vale? Tenemos a zombie superman Un zombie aquí A los Rambo ¿Vale? Un zombie discotequero El pirata El jugador ¿Vale? Está hecho así A lo gracioso ¿Vale? Y eso Ahí es donde está la gracia, ¿vale? Está Bastante guay Vale, lo bueno que tiene este juego Mira, voy a coger este de mientras Lo bueno que tiene este juego Es que tú Esto es tu zona Tienes para hacer misiones Tienes modo de historia Tienes PvP Tienes Eventos semanales O sea, es Pura pasada ¿Vale? En el Garden Warfare Ya lo tenías Lo bueno que tiene este juego también Es que puedes bajar ahí Como ha bajado ese hombre de ahí Al parque Vale Que aquí en este parque Te encuentras Espérate Vamos a bajar bien Aquí en este parque Te puedes encontrar con Con plantas Y pegarte de hostias Por ejemplo Como este Mira ¿Vale? Aquí me ha pegado bastante Esta planta, ¿eh? Pero Ahí, 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 ahí Uy, ya me han matado Pero he estado a punto de matar al guisante He matado a un guisante ya Pero ¿Ves lo guapo que hay? Que puedes pegarte ahí Ahí PvP ¿Vale? Te puedes pegar ahí con la gente Y luego Luego Tienes también El tema de Voy a subir aquí arriba ¿Vale? Tienes el tema de Por ejemplo Ahí tienes para Cuando tienes Vas jugando Vas consiguiendo oro Aquí en esta máquina Pues como veis Este Este está desbloqueando skins Desbloqueas Cositas guapas ¿Vale? Tienes mejoras por los personajes Ese tío de la fogoneta Pueste En modo historia Ese que hay ahí también ¿Vale? Hay dos modos historia distintos Hay eventos semanales Que es lo que digo Están bastante, bastante guapos Voy a ir a convertirme en planta de nuevo Porque Por mucho que sean muy graciosos los zombies A mí las plantas me molan un montón Vale Entonces Vamos a ir a hacer un poquito de PvP PvP ¿Vale? Vamos a hacer PvP Ya veréis que os va a molar el juego bastante ¿Vale? A lo mejor me matan rápido Pero os va a molar bastante el juego Venimos aquí a esta zona Aquí podemos elegir si queremos Salatorio Arena de batalla Sorción de territorio Derrota por equipos Voy a ponerme Una operación De jardín y cementerio ¿Vale? Se abre el portal Y ¡Bum! Para el portalito Ya veréis que el juego está súper divertido Si lo queréis pillar ya sabéis Aquí abajo Está el link de Instagaming Que lo podéis comprar Pa' barato Y con mi código Bueno No hace falta poner un código Si no con que le des al link Ya te hace el descuento ¿Vale? Nosotros vamos a ser zombies Pues como nosotros vamos a ser zombies Voy a elegir La piratita La piratita que es La bomba Vale Estoy viendo aquí que Esto es Una de esto de oleadas ¿Vale? Esto es una oleada Tenemos que defender el Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim ¡Bum! ¡Hala! Ya he llegado ¿Qué pasa? ¡Hola, Margarita! ¡Toma! ¡Toma! Es que sí que están duras Las margaritas estas ¿Eh? Yo llevo escopeta Si os fijáis Lo mío es un rollo escopeta Vale, lo que hay que hacer Es defender esto de aquí Mira Hemos pasado la oleada Vale Y ahora hay que poner aquí Unas Unas defensas Yo suelo poner Por ejemplo Aquí suelo poner Las de Una de cada ¿Vale? Vamos a poner una de cada Una melee Y una Puedes elegir las torretas ¿Vale? He puesto una melee Una caster ¿Vale? Este ha puesto la de Para curarnos Esto nos cura Podemos elegir más ¿Eh? Por aquí el El tío está puesto otra Creo que San Belé También Vale, aquí están poniendo Trampillas Mira Mira esto, chicos Mira, ¿eh? Mira, 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 mira ¡Pumba! ¡Hala! Solo que he podido coger Son muertos A verla que nos están zumbando Tengo que decir que estos son No es gente, ¿vale? Estos son bots Estos contra bots ¿Vale? Pero es de olealas ¿Vale? Está bastante guapo Es que tiene un montonazo Un montonazo De modos de juego distinto ¿Vale? Está súper divertido A mí me encanta Ya lo digo A mí Vale Este tío Me está tocando un poco La flota, ¿eh? La flota dulce ¡Pumba! Ahí está Perfecto ¡Ostras! ¿Cuántas plantas por aquí, no? Vale, ¿cuántas plantas? Voy a ponerme otra vez el barril Me voy a poner aquí ¡Toma! ¡Ahí sí! Ahí sí que la he ido bien Ahí sí la he ido bien Estoy a punto de morir Mejor me voy Mejor me voy Vaya Me van a reventar, ¿eh? Con la tontería Me voy a esconder por aquí Para recuperar Un poquito de vida He sacado el loro Porque veo que hay gente por aquí Me pongo a sacar el loro Y me pongo a despegar Tiro desde aquí Mira ¡Ping! Me he muerto yo a mí mismo Pero seguiremos Seguiremos dando Un poquito por culen Por aquí Defendiendo Nuestro cacharrito Que no pueden romper Si lo rompen Mal, vamos ¿Vale? Ahí tenemos a otro Está bastante divertido el juego Este es solo una oleada Luego probaremos el modo PvP contra gente Que os va a molar también un montón ¿Vale? Mira, voy a ponerme el barril Voy a ponerme el barril Ahí ¡Bumba! Perfecto Voy a ver si podemos matar a estos De aquí Antes de que me maten Este está tirando ahí el cañón Muy bien Vale, vale Las naranjas parece ser que No sé si son naranjas O pomelos No sé qué sería esto ¿Vale? Vamos a matar a esto Porque esto Está más duro Esto que el arcollano Vale, perfecto Voy a matar a esta planta Otro melocotón por ahí Hay que romperles El escudo Perfecto Una vez le Esquivemos el escudo Lo tenemos Easy peasy Vale, voy a construir yo aquí Voy a poner el de Modo torreta Este va a ir bastante bien Bastante bien Y aquí lo que voy a hacer Es poner Vamos a poner este Y vamos a poner El de aquí Ok, perfecto Vamos a esperar La siguiente oleada Vamos a hacer todas ¿Vale? Es el que vienen por aquí Creo Sí Vale Aquí están las toretas Que yo he puesto Están defendiendo Bastante bien Aquí cuando mueres Puedes cambiar De personaje ¿Vale? No es que muera Si has desaparecido Si no Puedes cambiar de personaje Que creo que incluso Es aleatorio El cambio de personaje Es aleatorio Wow, wow, wow Mira todos los que hay por ahí ¿Sabes? Barrilete 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 Hay que matar a la margarita Que es la que más duele Perfecto Es la que más daño hace Es la que más dura ¿Vale? Perfecto Ahí está la Oh, qué bueno Eh, que nos están pegando Al cementerizador La planta carnívora Oh, oh Esa te come, eh Esa come, eh, chicos La planta No es suerte Hablas al nío Pero esa planta carnívora come Como te engancha, sí Vale, vale Muerta, muerta Vamos bien, vamos bien Quedan dos plantas Estriando con el Con el lorito, ¿sabes? No es la que estoy liando, chicos Con el lorito Se lia bastante Lo que pasa es que Lo que tiene el loro Es que te pegan Una guaya y Están muertísimos Pero bueno, estoy viendo Que están viniendo por aquí Así que vamos a defender Todo lo posible Por esta zona ¿Vale? Este es bastante duro ¿Vale? Este es como si fuese un tanque Este es porque lleva El jarrón ese en la cabeza Y dura un montón Luego la maceta ¿Vale? Vale Esto es lo que vamos a hacer aquí Es aprovechar y poner El barril ¿Vale? Ya que eso va a hacer Bastante daño Ahí estamos Perfecto Ah, es muy buena La oleada final ¿Vale? Ahora va a salir el jefe A ver cuál va a tocar ¡Uh! El calabacino, tú En élite Hay que matarlo, chicos Si lo matamos Creo que va a salir por aquí Si lo matamos Nos da 7500 más de bonus ¿Vale? Así que Hay que ir a poner Y además estamos en Halloween La calabaza Apisona flor ¿Sabes? Supongo que esto irá pegando saltos Y nos va a reventar Así que Yo lo que voy a hacer Voy a hacer una cosa Que es hacer ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Vale? Toma En plan sniper Otra pala Carga más daño ¿Vale? A ver Vamos a matar estos Estas pequeñas plantas Porque si no Nos van a molestar Más que otra cosa ¿Sabes? ¿Vale? Ok Ah, vale Todo está muerto ya Vamos a seguir al calabazo Al calabacino Vale Aquí está Aquí está Aquí está Toma De gracia ¡Uf! ¡Vaya hostia! No le baja la vida ¿Qué pasa? ¡Oh! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Deja De Dispararme ¿Vale? Vale ¡Bimba Solo le quitamos Uno de vida ¿Por qué? Estoy pensando ¿Por qué le quitamos Solo uno de vida? Ah Porque habrá que ir a hacer cosas ¿Verdad? Tendremos que ir a hacer cosas Que no estamos haciendo Lo tiene la semilla de calabaza ¿Ves? Menos mal que estoy aquí Y voy a leer Y estoy leyendo Porque si no Creo que los demás No lo van a hacer Mira, mira como corre ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¿Sabes qué te digo? Ahí, 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 ahí ¿Vale? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ostras! ¡Pero de gracia! Ya mató a tus amigos, ¿eh? Ya mató a tus amigos ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Ya! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma también! A ver si esa gente Se da cuenta De que tienen que venir aquí A cocinar la semilla ¿Vale? Porque veo que no se están dando cuenta ninguno El único yo Así que ¿Vale? Voy a seguirla Voy a seguirla Voy directamente a matar esta Esta semilla Porque me van a reventar Es que me van a reventar Es que me van a reventar ¡Eh, guys! ¡Venid aquí! ¡Joder! Regresía a ti La gente veo que Si no hace eso Están haciendo el monger ¿Vale? Ya hay que ir para aquí ahora Ahora voy más lento Por eso Por fin, después de decirles ¡Bimba! Es que al final Lo que va a pasar Es que nos va a matar Porque no le hemos quitado Nada, nada De vida Al A la calabaza ¿Sabes? Venga, hombre Venga ya Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para la calabaza Vamos para la calabaza ¿Dónde está? Aquí abajo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la calabaza, hermano? ¿What? Está bugueada Está bugueada No me lo puedo creer No me puedo creer Que esté la calabaza Está bugueada, tío No me puedo creer Que esté la calabaza Súper bugueada Ahí dentro Lo que me faltaba Por ver Vaya tela, tío Mira, parece ser Que el problema Está En que está la calabaza Súper bugueada Debajo del suelo Está ahí Porque si os fijáis Venimos por aquí Y no hay otra salida Sino simplemente Simplemente Pues se ha quedado aquí Atrapada Aquí dentro Así que no podemos hacer nada No podemos matarlo Voy a cambiar ¿Vale? Voy a salir Y vamos a hacer otra cosita Porque es que está Totalmente bugueada Muy bugueada Pero primero voy a cargarme A estas plantas Ahí estamos Ahora sí Contentísimo ¿Veis? Está aquí dentro Y no podemos hacer nada Ahora lo que hemos hecho ¿Vale? Hemos venido Bueno, he venido A la zona del PVE ¿Vale? Es la zona de hacer misiones Es la zona Más tranquilita Del PVP Ya no hay O sea Que ya no hay PVP aquí ¿No? O sea Te puedes encontrar con plantas Pero son bots Y como veis Pues tenemos aquí Al señor Lo que sea este Naranja O lo que sea Haciendo Dando misiones ¿Vale? Ayer complete unas cuantas misiones Con Nexus Hicimos alguna De esta señorita de aquí ¿Vale? Y aquí lo bueno que puedes Es explorar ¿Ves? Estos los conseguimos ayer Los que hay por aquí ¿Veis? Porque estuvimos matando Un boss Que estaba bastante guapo ¿Vale? Esto es digamos La zona PVP Esto es una zona que Que puedes usar bastante Para explorar Porque puedes Tienes que encontrar Digamos Aquí puedes buscar Los gnomos Hay un montón de gnomos Repartidos por aquí ¿Veis? Estas son las zonas que Que se Tienes que ir desbloqueando Para poder entrar ¿Vale? Puedes buscar Se puede buscar cofres Mira como veis Aquí hay Menos cuantos zombies Los cuales pues Podemos pegarles algunos Para el pelo Bimba 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 Bumba Ah que me has tirado Un de estos Pues yo te tiro esto Mira, mira, mira ¡Bum! ¿Vale? Toma, por aquí Aquí tenemos otro Ah que no le he dado No llega a matarlo Lo bueno de esto Es que te van desbloqueando Van desbloqueando cositas ¿Vale? Skins Van desbloqueando cositas guapas Te van dando orito Por aquí Y aparte pueden buscar unos cofres Que hay de oro ¿Vale? Vamos a apartarnos un poquito Porque estamos viendo Que vamos a Mira que hay otra planta Que nos va a dar una misión ¿Vale? Esto lo suyo por ejemplo También es ir mirando Las zonas Por ejemplo Por donde se puede subir Porque hay veces que Te puedes encontrar Cualquier cosa por aquí Un gnomo Mira Hay un cofre Pero creo que ese cofre No podemos subir todavía Porque está ese chico ahí Está ese Hombretón Ahí esperando A que hagamos algo ¿No? Pero ¿Ves? Ahí hay un cofre Que ese ¿Ves? Ese portero piensa que no molas Dame tu opinión Con la flipadora ¿Vale? Es un cortacésped Que conseguimos Hacer ¡Uh! Espérate que me enchufan ¡Que me revientan! ¿Vale? Mira aquí Está bastante guapo ¿Vale? Porque Tienes que explorar Puedes hacer misiones Es lo que digo Que está bastante Bastante entretenido Esta es una de las zonas ¿Vale? Esta es una de las zonas PVE ¿Vale? Para ir haciendo el modo El modo historia ¿Vale? Del juego Mira, ¿Veis lo que os decía? Lo de los cofres Que puede ser que te toque dinero O puede ser que te toque Los tacos ¿Vale? Que es Que los tacos Es para desbloquear cositas Puedes desbloquear Cosas para encontrar gnomos ¿Vale? Pero es lo que os digo Está bastante 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 Guapo ¿Vale? De momento Mira, ahí hay otro cofre A ver si este nos da dinerito Está ya guay Que nos diera dinero Ahí estamos 7500 monedas Perfecto Con 30.000 monedas Lo que se puede hacer Mira, nivel 3 ha alcanzado incluso ¿Vale? Con 30.000 monedas Lo que se puede hacer Es desbloquear Un tiro En la máquina aquella De De skins ¿Vale? Pero es lo que os digo Tienes que ir a A investigar A investigar mucho 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 Vamos a ir al modo normal ¿Vale? Vamos a ir al parque mareante Que es el parque donde Está todo ¿Vale? Y vamos a meternos en alguna partida Aquí como podéis ver Que es donde la zona Donde se rejunta todo el mundo ¿No? Pues hay gente ya con skins Por ejemplo Mira este Este lanzaguisantes ¿No? El tío va ya con Con una skin bastante guapa Vamos a elegir un Absorción de territorios Por ejemplo Absorción de territorios Es ir Avanzando ¿Vale? Los típicos Los típicas Peleas que vas avanzando Para comerte un poco de terreno ¿Vale? Vamos a ver si Encuentro a una guapa Y damos caña A ver si podemos ganar alguna Y si no pues Vale parece ser que vamos a entrar En una partida Que creo que ya está empezada Nos toca entrar como Zombie Vale vamos a elegir un zombie Voy a elegir creo Voy a elegir a Al soldado Vamos a elegir al soldado El juego comienza en 13 segundos Vamos al lío Parece ser que hay bastante gente A ver Que Sí, 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 sí Que justo me he metido Antes en una Que me he metido con Con tres personas solo Y digo vaya Mejor Me salgo ¿No? Porque si no Poco voy a hacer ¿Vale? Creo que vamos a tener Que defender el cargamento Que por ahí tiene que estar Proteger La bomba granada Vale Perfecto Aquí ya Empezamos a ver ¿Vale? Ahí por ahí está la gente Ya Mira, mira, mira Esto Mira esto Toma 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 Vamos a ir por aquí Que creo que va a venir Alguien Por aquí A ver A ver si podemos Ah no, no Pues no pueden venir Por ahí ¿No? Vale Pero lo que sí que tenemos Aquí son Pichillos que van viniendo ya Que esto lo van invocando La gente ¿Vale? Ahí los tenemos Mira, mira, mira Aquí los tenemos ¿Vale? Vamos a matar a este Voy a intentar irme de aquí Porque si no voy a morir Porque me está pegando La planta carnívora Y quiere matarme La planta me quiere matar Chicos La planta quiere matarme Vale ¿Y por qué he muerto? ¿Por qué he muerto? Menos mal que me estén aquí Reanimando Porque Me parece incredible Vale, voy a hacer así ¡Vamos! A tope A tope Todo lo que podemos matar ahí Tiene que morir Vamos a ir por aquí Me estoy muriendo Vale, así que vamos a tirar Esto por ahí Que es un misilaco Y he muerto He muerto envenenado ¿Vale? He muerto envenenado Por la planta carnívora ¿Quién me ha tirado veneno? Creo que es como he muerto antes Nos están dando bastante Para el pelo Las plantas Hay que decirlo Hay que decir que nos están dando Bastante para el pelo Mira, ahí arriba sale Como nos están cogiendo el territorio Y nos lo están quitando todo Y nos lo están quitando todo Vale Vamos a matar a esa planta Que está a punto de matar A nuestro compañero Ven aquí Ven aquí Mazorquita Ahí tenemos otra planta Ahí tenemos otra planta Vale, que está invocando Plantas Vaya No le voy a dar ni una Voy a poner ahí Vale Vale Estarán subiendo ya por arriba Aquí tenemos a este Vale, pues de momento Vamos bien por aquí Vamos a ver Si podemos Ir limpiando La zona de aquí Aquí viene un tío ¡Ah! Me ha visto Me ha visto Pero tampoco me puedo fliar O sea, flipar ¿Vale? Lo suyo es ir disparando Un poquito por ahí Porque siempre le vamos a dar alguna Aquí hay muchas plantas Vale, viene a por mí ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! Vale, esa planta lo que hace Es salir del suelo Y cuando sale del suelo Directamente te come ¿Vale? Así que ¡Uf! ¡Uf! Vale Me ha matado ¡Oh! Me ha matado aquí El mazorquino Vale, la planta ninja ¡Uf! Bueno, un poquito mal Lo dispara un poquito mal A ver si me puede curar a alguien Porque estoy un poquito chungo ¿Vale? Eso está ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh! ¡Que se comen a mi compi! ¿Vale? Se comen a nuestros compañeros Hay que tener cuidado ¿Vale? Por ahí están dando por culillo A ver si podemos tirar otra vez el misil Vamos a tirarlo para allá A ver si con suerte Vamos a alguien Vale Aquí Está El calabazo este ¿Vale? Que lo puedo matar por aquí ¡Perfecto! La planta canívora ¿Va a venir a por mí? Lo sé Lo veo venir ¿Vale? Vamos a matar estas plantitas por aquí Que estos son NFC's que va trayendo la peña Vale Creo que lo que está haciendo Es quedarse ahí Para salir o para atrás Vale Vamos a subirnos aquí Mira ¡Toma! ¡Venga! Es que se lían unos pollones Que no veas ¿Eh? ¿Vale? Ahí, 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 ahí ¡Je, je, je, je! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Estás a punto de morir ¡Uf! Ahí hay más plantas Creo que están por arriba Vale La han matado La han matado Perfecto Hay una planta carnívora por ahí ¡Ah, no! ¡Es un guisante! ¡Toma! ¡Graciati! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale Ahí está el señor Cactus El Cactus es un francotirador ¡Venga para atrás! ¡Venga para atrás! ¡Toma Margarita! La Margarita resucita a la peña Así que tened cuidado Bueno, es como Es un girasol realmente Tenemos a los guisantes ¡Oh my! ¿Vale? Podemos, podemos, podemos Podemos con ellos Ahí Vamos a Zumbarle a él Ahí la estamos La Z Ok Vamos a venir por aquí A ver que seguro que hay alguien Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Vamos a darle a esta De mientras Creo que viene alguien Por detrás mío No me fío No me fío ¡Pum! Ahí estamos Muere Muere Por favor Perfecto Ahí estamos Nos estamos escapando, eh Por favor, me puedes curar Zombilito Zombi, zombi Me puedes curar Vale, ha muerto Vale Vale Aquí más subimos de nivel Hermanos Perfecto Ahí está la planta Por detrás Está por aquí Está por aquí Se ha ido por aquí Intentando buscar a alguien O para curarse Cosa que voy a intentar No dejar hacerle ¡Hola! Perfecto Perfecto Vamos a intentar No dejar curar a nadie Vale Venga, para atrás Para atrás Para atrás ¡Uh! Cómo me ha dado ese, tú Voy a quedar por aquí Voy a intentar curarme Todo lo posible Toma Ven aquí Ven aquí Vamos a poner la de curar ¿Vale? Y ahora me acercaré Para curarme aquí Vale, estoy viendo Que hay un mazorquillo Por aquí ¡Oh! Me mató Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale, esto va bastante Bastante bien, eh Va bastante bien Tenemos a puntito De meter La La Estamos a punto Pero quedan 20 segundos Así que a lo mejor Creo que no van a poder O lo tiran O lo tiran con todo O están chungos, eh O tiran con todo O lo tiran difícil La verdad Porque cada vez Lo tiramos más para atrás ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Bum! A ver si aparece alguien por ahí Creo que hemos ganado Incluso ¡Ojo! Creo que hemos ganado Mantenemos nuestro barrio Nos lo quedamos para nosotros Para nosotros ¡Ah, no! Tu equipo gana Sí, porque no han podido No han podido pillar la última ¡Oh! Chicos Me diréis que no está guapo el juego Me diréis que no está guapo el juego Que tiene de todo, tíos Tiene de todo Y no lo digo porque Tal Lo digo porque es que Me encanta En Origin lo tengo Tengo el El Garden Warfare Y todo O sea que ¿Lo salgo yo? Bah Esto está hackeado Esto está hackeado Si no es algo de ahí Es que esto está hackeado Bueno familia Ya sabéis Este juego está muy guapo ¿Vale? Si lo queréis comprar Pues lo podéis comprar Por Instagaming No lo recomiendo Es muchísimo más barato Me han salido por 30€ Cuando el juego vale 50€ por ahí ¿Vale? Y está abajo en el link Le das Lo buscas Y directamente te lo compras Y listo Lo puedes pagar con Paypal Con tarjeta Como tú quieras ¿Vale? No lo digo porque Me deis dinero ni nada Si no pues Mira porque os sale Más barato Ya está O sea No hay más En fin Vamos a dejar el juego Por aquí ¿Vale? Si os ha gustado Ya sabéis Voy a seguir jugando yo Porque juego mola Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un like Un comentario bonito Suscribiros si no estáis Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye bye